¡Buenas tardes! ¿Se oye o no se oye? Pues tú diciendo buenas tardes, y nadie dice buenas tardes, buenas tardes. Ah, eso ya es otra cosa. Buenas tardes. ¿Se oye ahí afuera de la carta? Estupendamente, oh, qué maravilla. Hasta el con... Aquí estoy esperando a que vengan todos los que tienen que venir. Porque claro, empezar los cuentos, y que llegue todavía alguien tarde, pues no se va a enterar de los cuentos. ¿Os parece que esperemos un poquito? Pero no mucho. A ver, que levante la mano quien no haya venido. Mira, ¿ve cómo falta gente? ¿Vais a tardar mucho? ¿No? Ah, vale, pues podemos ir charlando así mientras viene o no, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues... Menudo sitio, ¿no? Menudo sitio que tenemos. ¿Sabéis lo que vamos a hacer esta tarde aquí, no? Sí, sí. ¿El qué? Contacuentos. 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 Y es muy importante, es muy importante para contacuentos que tengamos las manos... A ver, los gusanitos, los gusanitos, dejadlos ahora a un ladito. Dejamos los gusanitos a un ladito. Muy bien. ¿Nos habéis traído las orejas? No. Pues anda que venís a escuchar cuentos sin orejas. ¿Os habéis traído las orejas? Sí. Vale, no hace falta que os levantéis. Yo desde aquí las veo. Siéntate, siéntate con el culete en el suelo. Bueno, pues si os habéis traído las orejas. Oye, ¿os habéis traído el culo? No. Hombre, no se puede venir a escuchar cuentos sin culo. El culo tiene que estar ahí, es el que más sufre. Lo tenemos ahí en el suelo, aplastado, pobrecillo culo. Bueno. Bueno, pues ya con las orejas y ya con el culo, yo creo que estamos preparados y preparadas. Chicos, chicas. A ver, atención. ¿Habéis visto este sitio? Sí. Una carpa. Una carpa que han puesto especialmente aquí, en la Alameda, para esto que va a pasar esta tarde. Que es contar cuentos. Este sitio es para sentarse a escuchar cuentos. Si alguien, después de un cuento, o de dos, o de cincuenta cuentos, está cansado y se quiere marchar, puede hacerlo tranquilamente. Pero es preferible que se vaya a dar un paseíto a que se quede aquí, cansado, jugando. En este lugar, ahora no se puede jugar. Para jugar podéis ir, pues a la plaza, allí, al columpio y eso. No sé si están los columpios ya, creo que no, que ya los he quitado. Así están, vale, vale. Que la última vez que vine estaban ahí haciendo otra. Entonces, si alguien quiere jugar, puede hacerlo. No pasa nada. Pero no aquí. Tiene que salir, ¿vale? Si después quiere venir a escuchar cuentos, puede entrar otra vez, ¿vale? Papis, mamis, si veis que se ponen con las piernas así para arriba, si se ponen a jugar, no se están portando mal. Es que lo que quieren es jugar. Y este sitio ahora hay que estar sentado, callado y escuchando. No entra muy bien una cosa con la otra. Si veis que eso pasa, lo cogéis y lo lleváis a jugar un poquito y después vienen a escuchar, ¿vale? Chicos, chicas, si veis a papá y mamá que están con el móvil, decidle que lo apaguen. Que mejor disfruten de los cuentos, que va a ser un ratito, nada más, ¿vale? Bueno, ¿habéis llegado ya? Vale, pues chicos, chicas, si los no tan chicos ni tan chicas, bienvenidos y bienvenidas a la feria del libro de San Roque. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Libros, historias y muchas actividades que quedan todavía para esta semana. Y hoy yo aquí os voy a contar la primera sesión de cuentos. Pero como he empezado así un poco sin mi gorro de contar, atención, para comenzar con la primera historia, me coloco mi gorro de cuentos, que ya lo tengo que cambiar por el de verano, ¿vale? Y ahora sí, preparados y preparadas. Anda, que se me ha olvidado. No, 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 espera, 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 espera. No, no, este no, ese no era. Ay, ¿cómo era? ¿Cómo empiezan los cuentos? Había una vez, eso es, eso es, eras una vez, había una vez, eras una vez, había una vez. Pues había una vez, había una vez un rey. Un rey que tenía, mira, mira, un rey que tenía tres hijas. ¿Sí? Tres hijas. ¿Y sabéis lo que hizo el rey con las tres hijas? Las metió en tres botijas, mirad, y las tapó con un pez. ¿Queréis que lo cuente otra vez? No. Venga, sí, así nos aprendemos, venga, vamos. Había una vez un que tenía tres hijas, las metió en tres botijas. Muy bien, muchas gracias, era ahí el fondo del público, muy bien. Las metió en tres botijas y las tapó con un pez. ¿Queréis que lo cuente otra vez? Sí, 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 sí. Venga, ¿cómo que no? Si este cuento nunca se acaba, no se puede acabar todavía. Preparadas y preparados. Había una vez un que tenía tres hijas y las metió en tres botijas. Muy bien, botijas. ¿Y las tapó con un pez? ¿Queréis que lo cuente otra vez? Sí, sí, sí. Venga, había una vez un que tenía tres hijas. Las metió en tres y las tapó con un pez. O lo voy a contar otra vez. La historia de un que tenía... Vosotros, vosotros la sabéis, pero por ahí detrás todavía no lo sabéis. Así que se lo voy a contar. ¿Había una vez un... Ya lo sé, pero quiero escucharlo a ellos y a ellas. ¿Había una vez un... Que tenía tres hijas. Que tenía tres hijas. Las metió en tres. Dos hijas. Y las tapó con un... Pezca. ¿Qué bien con lo cuento otra vez? No, hombre, ya está bien, que si no vamos a estar aquí toda la tarde con el rey. No, mejor no. Un libro que nunca se acaba, fijaros. Tan pequeñito, tan chiquitito, tan delgadito. Y es un libro que la historia nunca se acaba. Si alguien quiere que un libro nunca se acabe, este es un regalo maravilloso. Fijaros qué libro más curioso. La historia de un rey que tenía tres... Eso, eso. No vaya a decir ahora que no lo sabéis. Mirad, estamos celebrando la fiesta del libro. Y detrás de un libro, detrás de los libros que compramos, que podemos encontrar ahí en las casetas de la feria, siempre vamos a encontrar, pues, este objeto que nos llama mucho la atención y que nos gusta. Pero claro, detrás de un libro, detrás de un libro hay mucha, mucha gente que trabaja. Está la gente que hace el papel y las patas que le imprime. Pero también están las personas, los autores y las autoras que le dan el contenido. Esos autores y autoras, pues, se enfrentan a un papel en blanco. Chicos, chicas, si vais por ahí por la feria del libro, por las casetillas, y veis un libro que tiene el papel en blanco, ¿qué podríais hacer en ese libro de papeles en blanco? ¿El qué? Dibujar. ¿A quién le gusta dibujar? A mí. Ay, claro que sí. Mirad, cogéis el libro, cogéis el libro y dibujáis. ¡Qué maravilla! Ya no es el papel blanco este del principio que veíamos que es un poco aburrido. Pero a ver, ¿a quién le gusta dibujar? Después de dibujar, ¿qué es lo que hacéis? ¿Os gusta colorear? Claro, después coge el libro y le dan los colores, tus colores preferidos. ¿Claro? Mira, dice que es por aquí, ¿cómo lo ha pintado? ¿Cómo se pinta? A ver, chicos, si ustedes cogen unos papeles en blanco, ¿cómo lo dibujáis? ¡Con un lápiz! ¡Con un lápiz! No, sí, sí que lo cogí yo, mirad. ¿Ves? Aquí está. Hombre, porque después, una vez que has hecho los dibujos con el lápiz, después ¿qué hay que coger? Los colores y las pinturas y ya lo termina de colorear. ¿Verdad? Sí, chicos, chicas. A ver, y los no tan chicos ni tan chicas. Si queréis conocer la magia de los libros, ahí en los stands tenéis mucho de colores, sin colores, con letras pequeñas, con letras grandes. Ahí podéis tener para todos los gustos. Pues esto es lo que vamos a celebrar aquí, el día del libro. Y lo vamos a celebrar con un poquito de música. ¿Os gustan los animales? ¡Sí! Con tomate, con patata, a la plancha, ¿cómo os gustan? ¡A la plancha! ¡A la plancha! ¡Qué rico los animalitos a la plancha! ¡Muy bien! Esta es... Esta es... Ah, con esa gata, bueno. Esta es la historia de tres amigos, tres animales. ¿Escucháis? Escuchad, escuchad, que se escucha. ¡Uy, sí! ¡Qué bien escuchado! Es que es un instrumento de viento, tiene que respirar. ¡Sí! ¡Qué bien escuchado! Había una vez un perro, un cerdo y una gallina. Y el perro le dijo a su amigo el cerdo y a su amiga la gallina. ¿Habéis oído lo que le ha dicho el perro? Lo repito. Sí, ¿y sabes lo que significa? No, vale, es que escuchad una cosa y entendad otra. Dice el perro a su amigo el cerdo y a su amiga la gallina. ¡Vamos a conocer nuevos horizontes! Eso quería decir que los invitaba a salir de viaje a conocer nuevos amigos y nuevas amigas. A ver si lo entendéis así. Vamos a conocer nuevos horizontes, amigos, puede servir lo mismo. Y el cerdo, el cerdo cuando escuchó la invitación respondió... ¿Habéis oído el cerdo? ¡Sí! ¿Sí? Lo he... El cerdo chino, ¿verdad? Mira lo que dice el cerdo. El cerdo le contestó... ¡Vamos! Así que el perro quería ir de viaje. ¿Y el cerdo se iba a ir con él o no? ¡Sí! Sí, porque le dijo vamos. ¡Y la gallina! La gallina cuando escuchó al perro y al cerdo que se iban... Que se iba a quedar sola. La gallina... La gallina dijo... Y puso un... Puso un huevo de miedo. Es que era una gallina muy gallina. Una gallina muy cobarde. Y de puro miedo puso un huevo allí en la granja. El primero en salir de viaje fue el perro. Seguido del cerdo. ¡Y la gallina! La gallina que vio que sus amigos se iban, pensó la gallina... ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí sola o me voy con mis amigos? ¿Me quedo sola o me voy con mis amigos? Que levante la mano quien diga que se fue con los amigos. Y por ahí detrás nos opinan. Vayan ensayando el voto. Mira, por ahí sí. Los demás, atención. Uy, ¿cómo está la cosa? Ah, mira, por ahí están decididos. Bueno, es que todavía no hemos tenido la jornada de reflexión. Hay tiempo todavía. ¿Vale? Que bajen las manos, bajen las manos. Quien levante la mano, quien piense que se quedó sola en la granja. Un, dos, tres, cuatro, seis, 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 seis. ¡Uy, cómo va esto! Pues no se quedó sola. Él tenía mucho miedo, pero tenía más miedo a quedarse sola que a irse con sus amigos. Así que se fue con los amigos. Y ya, cuando salieron de la granja, llegaron a un prado de hierba verde y fresca, donde estaban las vacas pastando. Y el perro le dijo a sus amigos, vamos a conocer nuevos amigos. Y el cerdo que iba detrás le respondió, vamos, muy bien ese cerdo, muy bien ese cochino. Y la gallina, cuando se vio allí en la hierba con tanta vaca tan grande, ¿sabéis lo que hizo la gallina? Y puso otro, ¿y cuántos llevaba allá? Dos, tenéis que llevar la cuenta, no perdáis la cuenta de los huevos que pone la gallina porque si no se acaba el cuento, como el cuento de la torralba del Quijote, se acaba. ¿Cuántos huevos lleva? Dos, muy bien. Se fueron los amigos más para adelante y llegaron a la orillita de un río. El perro le dijo a sus amigos, vamos a conocer nuevos amigos. Y el cerdo que había llegado a la orillita del río dijo, vamos. Y la gallina, cuando se vio allí en la orillita del río, con tanta agua, allí, ¿seguro? Hizo, y puso otro huevo. Y ya llevaba tres huevos, tres huevos de puro miedo llevaba la gallina puesta. Allá que iban los tres amigos de viaje, siguieron el caminito del río, como no podían cruzarlo, caminaron y caminaron y caminaron hasta que llegaron a un puente. Y el perro le dijo a sus amigos, vamos a conocer nuevos amigos. Y el cerdo que iba detrás le respondió, vamos, vamos, y la gallina, la gallina cruzando el puente, en mitad del puente, agachó el culo y dijo, vamos, y puso otro huevo. Y ya llevaba cuatro huevos, llevaba la gallina de gallina que era, de puro miedo. Siguieron los amigos adelante, cruzaron el puente y llegaron a una montaña. El perro le dijo a sus amigos, vamos a conocer nuevos amigos. Y el cerdo que iba después le dijo, vamos, y la gallina, la gallina. Cuando vio lo alta que estaba la montaña, allí abajo hizo, puro, 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 y puso otro huevo. Y ya llevaba cinco huevos, llevaba la gallina de gallina que era, de cobarde, del miedo que tenía. Subieron la montaña y en lo más alto de la montaña, el perro le dijo a sus amigos, vamos a conocer nuevos amigos. Y el cerdo cuando llegó allí a lo alto le dijo, vamos, vamos. La gallina, cuando llegó allí a lo alto, se vio por encima de las nubes, lo alto que estaba aquello. Y ya llevaba seis huevos, llevaba la gallina de puro miedo, seis huevos. Bajaron la montaña y chicos, chicas, estaba anocheciendo. Y llegaron a un bosque oscuro y tenebroso. En el bosque oscuro y tenebroso se escuchaban a los lobos aullar. Una, dos y tres. En el bosque oscuro y tenebroso se escuchaban a las ranas croar. Una, dos y tres. En el bosque oscuro y tenebroso se escuchaban a los buros ulular. En el bosque oscuro y tenebroso se escuchaban a los ornitorrincos. Eso es más un ganso, ¿no? No, no sabe, no sabe lo que es un ornitorrincos y sabe... Pues hay que ir más a la biblioteca. En la biblioteca podemos buscar los libros y en YouTube y esas cosas. Sí, sí. Bueno, pues el perro, el cerdo y la gallina. Ahora, decía el perro. Escucha, escucha, escucha al perro. Así, con el hociquillo chico, le decía a sus amigos. Vamos a conocer nuevos... Y el cerdo, que estaba detrás de él, le dijo. Pero lo dijo así con el hociquillo chico también. Y la gallina, más gallina que nunca, allí, en el bosque oscuro y tenebroso. Puso otro. ¿Cuánto llevaba? Siete huevos de puro miedo. Ahora, no era la gallina la única gallina. No era la gallina la única que tenía miedo. ¿Sabéis quién más tenía miedo? El perro. El perro. ¿Y también? El perro. Los tres. Decían, ¡ay! Que estamos en un bosque oscuro y tenebroso. Que no sabemos volver a la granja. ¡Ay, qué miedo tenían los tres! Se habían perdido y no sabían cómo regresar. ¿Cómo podían volver a la granja? Pregunto yo. A ver, amiga, que tú tienes la... Y levanta desde hace un rato. ¿El qué? Hay una preguntita. Tienen una preguntita. Y pensando cómo pueden regresar a la granja. ¿Los vas dejando? Tenía que dejarlos y ahora vas a ver por qué. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, dicen por aquí que volvieron siguiendo las huellas. Pero es que las huellas de noche no se ven. Las huellas no eran muy buenas ideas. Los huevos. ¿Tú qué has dicho? ¿Siguiendo el qué? ¡Siguiendo los huevos! Siguiendo los huevos blanquitos. La luz de la luna hacía que los huevos que había puesto la gallina brillasen en la oscuridad y le indicaran el camino de regreso. ¿Salieron del bos? ¿Siguieron el bosque? ¿Siguieron la montaña? ¡Ya! ¿Bajaron la montaña? ¡Ya! ¿Atravesaron el puen? ¡Sí! ¿Siguieron el río? ¡Sí! ¿Cómo? ¿Cruzaron el Pra? ¡Sí! ¿Y llegaron a la gran? ¡Papá! ¿Sanos y sal? ¡Sí! ¿Estaban tranquilos? ¡Sí! ¿Y muy agustí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué bien, qué bonito que ha quedado esto! Hoy cómo durmieron aquella noche. El perro, el cerdo, la gallina a pata suelta. Pero por la mañana temprano, cuando salió el sol, el perro le dijo a sus amigos. ¡Vamos a conocer nuevos amigos! Y es que a pesar del susto, la aventura le había gustado. Invitaba a los amigos a hacer un nuevo viaje. El cerdo, muy contento, le dijo... ¡Vamos! Y la gallina, al ver que todo había salido bien el día anterior, ¿sabéis lo que le dijo al perro y al cerdo? No, tampoco, no. La gallina... ¡Papá! Puso un... ¡Papá! De puro miedo. La gallina seguía siendo una gallina, pero ni a ella ni a sus amigos le importaba porque sabían que gracias a los huevos que la gallina pusiera de puro miedo, siempre, siempre podrían regresar a casa. Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero si ellos no se lo quieren comer, no pasa nada. A ver, amigos, amigas. Esta es la historia... Venga, esta mejor. Mirad. A ver. Amigos, amigas, preparadas y preparados para uno de los libros más especiales que podréis encontrar en la biblioteca y en la feria del libro. Son libros. Son libros que yo llamo libros... Libros... ¡Oh! Sí, ¡Oh! Porque cuando los hablo, la gente suele decir... ¡Oh! Pero no... No, no, así chiquitito. No, no, no. Cuando abro un libro... ¡Oh! Se suele escuchar... ¡Oh! Así, así. Pero no ha sonado auténtico. Parece que lo tenemos preparado. Vamos a probar, ¿eh? A ver cómo funciona el libro O. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Sí. A la de... ¡Una! A la de... ¡O! ¡Una! Me ha engañado. ¡No, venga, venga! A la de... ¡Una! A la de... ¡Dos! Y a la de... ¡Dos! A ver, ¿están ustedes preparados por ahí detrás? ¿Están ustedes preparados? Vale, porque es para todo, ¿eh? A la de... ¡Una! A la de... ¡Dos! Y a la de... ¡Dos! Ha sonado muy flojito. ¡Dos! Espera, ahora está cerrado. Espera, espera. A la de... ¡Una! A la de... ¡Dos! Y a la de... ¡Dos! Pero mirad qué maravilla de libro. Fijaros, por eso lo llamo un libro O. Porque lo abro y fijaros, sale todo un árbol con un cuervo y con una raposa. La raposa andaba por el bosque. Buscando algo de comer. Pues porque tenía mucha hambre. Las raposas, además, tienen fama de ser muy, pero que muy... ¡Peligrosa! ¡Peligrosa! Bueno, depende si eres gallina. Sí. Tienen fama de ser muy... A ver si lo saben por ahí al fútbol. ¿De qué tienen fama la raposa? ¿De qué tienen fama la raposa? De ser muy... ¡Graciosa! ¿Muy qué? ¡Graciosa! ¿Muy qué? ¡Graciosa! ¡Graciosa! Bueno, la hay también, con gracia, sí, pero no, no. Tienen fama de ser... ¡Peligrosa! Peligrosa también, pero hay una fama todavía más merecida. Muy... ¿Muy qué? ¡Muy bien! ¡Astutas! ¡Muy bien! Muy astutas, muy listas, muy inteligentes. Pues esta había recibido el perrocillo a queso. Pero no encontraba el queso. ¿Dónde estaba el queso? En lo alto. ¿En lo alto de qué? En el alto. ¿Y quién tenía el queso? En el cuervo. El cuervo. ¿Y dónde tenía el queso el cuervo? En el pico. El cuervo tenía el queso, así cogía el pico, así. ¿Por qué se los iba a comer? La raposa, lista donde las haya. Cuando se dio cuenta de que el cuervo era el que tenía el trozo de queso en el pico, empezó a pensar. ¡Guau! ¡Qué rico tiene que estar ese queso! Pero está muy alto. Oye, señor cuervo, ¿me daría usted ese queso tan rico que tiene usted en el pico? No. Y el cuervo, desde allí en lo alto, le dijo... Ah, 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 ah. ¿Tú sabes lo que ha dicho? Pues yo no. Porque como antes de allá, es que se cae con el esticón, es que tenía ahí la que lecía. ¿Qué le dijo el cuervo? Que no, que el cuervo había encontrado, y que el cuervo había encontrado, y que el cuervo había encontrado. Efectivamente, os habéis enterado, yo os lo traduzco. Que el cuervo había cogido el queso que se le había encontrado, y el que se lo había encontrado para el queso, ¿verdad? Que no, que no se lo iba a echar. Oye, 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 dijo la raposa. He oído que en este bosque hay un ave preciosa, magnífica, maravillosa, con un plumaje precioso. No serás tú, ¿no? Y el cuervo, cuando escuchó que había en el bosque un ave tan maravilloso, con un plumaje tan precioso, ¿sabéis lo que hizo el cuervo? Abrió, abrió un ala, y le enseñó las plumas. ¿Os parecen bonitas? ¡No! Pues a él le gustaba. Cogió el otro ala, la abrió y enseñó las plumas. ¿Os parecen bonitas? ¡No! Y le recogió a la zorra, a la raposa. No le gustaron. Pero lo que no le gustó es que el cuervo abrió las alas y no abrió el pico. Así que el queso seguía en el pico del cuervo. Oye, dijo la raposa, es que he oído que en este bosque hay un ave que es la más rápida volando. No serás tú, ¿no? ¿Y sabéis lo que hizo el cuervo? Para demostrar que era ese ave tan maravillosa del bosque, alzó el vuelo y empezó a volar alrededor del árbol para que la raposa viese lo bien que volaba. Y fue bajando, y fue bajando, y fue bajando, y casi estuvo a punto la raposa de ñam. Zamparse al queso y al cuervo, pero por poco no lo pilló. El cuervo se fue otra vez a lo más alto del árbol. Y la raposa, lista donde las hayas, pensó, ¡ish! Tengo que ser más lista. Oye, cuervo, he oído que en este bosque hay un ave que tiene un cantar maravilloso, un cantar dulce. No serás tú, ¿no? ¡Ay! ¿Qué creéis que hizo el cuervo? Cantó. Para demostrarle a la raposa que era ese ave con ese canto tan maravilloso, abrió el pico y graznó. El cuervo dijo, ¡cuidado, eh! ¡Qué molesta, eh! Los cuervos suenan muy mal. El cuervo sonó, ¡ah! 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 ¿Os parece un canto bonito? ¡No! ¿Os ha gustado el canto del cuervo? ¡No! ¿Creéis que le gustó a la raposa? ¡No! A la raposa sí le gustó. ¿Por qué? ¡Porque abrió el pico! Para cantar. ¿Y qué pasó cuando abrió el pico para cantar? El queso cayó y la raposa se lo comió. Y colorín, colorado. Este cuento se ha acabado. ¡Muchas gracias! ¿Os ha gustado? ¡Sí! ¿El queso o el cuento? ¡El queso! Ah, el queso. ¿El cuento no? ¡Sí! Mira, otra historia. ¿Preparados para luego? ¡Adiós! Mira, amiga, ten cuidado. Ten cuidado que este es peligroso. Mira. Una, dos y tres. ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Qué miedo! ¡Oh! Mira que vas a la biblioteca, te coges un libro y te sale... te sientas en el sillón y te sale un león. ¡Oh! Menudo susto, ¿verdad? ¿Adiós no te da susto? ¿Adiós no te da susto? ¡No! Bueno, a ver. Vamos a jugar un poquito. Esta es una historia que necesita mucha atención. Porque es un cuento en el que hay que decir cada vez más cosas y más rápido. ¿Vale? No, no, ya te va. Ya te va. ¿Tienes cosas que hacer? Bueno, no pasa nada. Voy al parque. Ah, bueno, que te va al parque. No pasa nada porque lo están grabando por la tele. Lo podéis ver después otra vez por la tele. ¿Vale? O sea que si os perdéis algo o no os acordáis, ya sabéis dónde podéis recordarlo. Y si no vais a la biblioteca. ¿Vale? Oye, ¿dónde están los cuentos que ha contado Filiberto? Y allí os pueden ayudar a buscarlo. La princesa de Trujillo. Oye, saludad, saludad a la princesa de Trujillo, ¿no? Bueno, pero un libro de una princesa. La princesa hay que saludarla. ¿Cómo se merece? A ver, ¿cómo saludáis aquí a las princesas de San Roque? A ver, ay, mira. Mira. A ver, cómo. Uy, mira qué bien. Es que mira qué maravilloso. A ver. Ay, estupendo. A ver, por ahí. Papi, mami, abuelo, abuela, ¿cómo saludan ustedes a las princesas? Ay, mira. Con gestos así preciosos. Mira, con su genuflexión y todo. Qué maravilla. Oye, pues nada, habrá que llamar a algún príncipe o una princesa que vengan aquí a ver qué bien los saludan ustedes. Bueno, querido público de las Ferias del Libre de San Roque, les presento a la princesa de Trujillo. Uy, me voy a caer todo. Me voy a caer. Pero, ¿saben? A la princesa de Trujillo le pasó una cosa. Y es que perdió su... Anillo. Su anillo. El anillo de la princesa de... ¿De dónde era? De Trujillo. De Trujillo, muy bien. El anillo. Pues aquí empieza el juego. Sentaros con los culetes en el suelo, que si no, os despistáis. Este es el anillo de la princesa de Trujillo. ¿Y esto qué es? Cuidado, cuidado, que lo que parece no es. ¿Qué es? Un brazo. Un brazo, dicen por aquí. Un dedo. Un dedo. Una. Vale. Un músculo. Un músculo. ¿Qué es? Una manga. ¿Qué es? Una manga, dicen por ahí. ¿Qué es? Un trapo. Un trapo. ¿Qué es? Una hoja. En casa, en casa también podéis contestar. Yo no me entero, pero podéis contestar en casa. ¿El qué? Es. Es. Atención. Es. El pañuelo. El pañuelo que envolvía el anillo de la princesa de Trujillo. El. 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 Muy bien. Ya tenemos pañuelo y anillo de la princesa de Trujillo. ¿Y esto qué es? ¡Pinja! ¡Pinja! Cuidado, cuidado, que lo que parece no es. ¿Qué es? Una pinza de la ropa. Cuidado, cuidado, que lo que parece no es. Un. ¿Un qué? Un palillo. Cuidado, cuidado, que lo que parece no es. ¿Por aquí? Es un juego. Venga. A ver, por ahí a fondo. ¿Qué tenemos aquí? Una. Una pinza para el. Ay, mira, para tus pelos. Qué bien. Mira, para tus pelos. Una colonia con una pinza. ¿Una qué? Colonieta. ¿Una colonia con una pinza? Aquí está el bote y aquí está la pinza, ¿verdad? Atención, porque esta es, y hay una pista, esta. Esta es la urraca. La urraca que robó el, el pañuelo que envolvía el, de la princesa de, de Trujillo. La urraca. ¿Habéis visto la urraca? Sí. ¿Han visto la urraca? Sí. Pues a ver. ¿Y esto qué es? A ver, ¿qué es esto? ¿El qué? Un gancho. Cuidado, cuidado, que lo que parece no es. ¿Agua? Una percha. Cuidado, cuidado, que lo que parece no es. ¿Qué? Una llave, una llave. Cuidado, cuidado, que lo que parece no es. Venga. Atención. ¿El qué? Un garcio. Sí, casi, casi. Este, este es el gato. Venga, que va al juego. El gato que atrapó a la, que robó el, que envolvía el, que envolvía el, de la princesa de, de Trujillo. El gato. ¿Y esto qué es? Cuidado, cuidado, que lo que parece no es. Un perro. Un perro. Un perro. ¿Lo ha movido? Peleado. Ha jugado. Y ha ganado. Es el perro. Ha visto el perro. Un perro. Mira qué difícil, ¿eh? El perro. Venga, jugamos todo. Ahora va un poquito más rápido, ¿eh? El perro que mordió al, que atrapó a la, que robó el, que envolvía el, de la princesa de, de Trujillo. Ahora no vale comer, ¿eh? Quitaron las papas, los gusanitos, todo de la boca. Porque nada más que están jugando tres, los demás están... No, hombre, no. A ver, yo quiero escuchar todo, ¿eh? Venga. El perro. ¿Y esto qué es? Una mujer. Un lápiz. Cuidado, cuidado, que lo que parece no es. Una boda, una boda, una boda. Un satélite. Una goma. Un satélite. Satélite. ¡Hala! ¿Y tú? Un gorro. Un gorro. Un gorro. ¿Un qué? Un gusano. ¿Un gusano? Un gusano. Un gusano con sombrero. A ver, a ver por ahí detrás, ¿qué dicen ustedes qué es? Sombrero para el solecito, ¿verdad? Un lago. Un lago. Un lago. ¿Te ha gustado lo del lago, eh? A ver, a ver. Atención. Este es, reconozco que es un poco difícil. Este es el palo. El palo del martillo con sombrero, pero el palo... Venga, que va al juego rápido. El palo que pegó al... Que mordió al... Que pegó al... Ay, perdón, perdón. Nada, la urnaca no le pegó. No. A ver, por aquí muy bien. A ver este lado. Venga. Tomamos aire. Rápido, ¿eh? El palo que pegó al... Que mordió al... Que atrapó al... Que robó él... Que envolvía él... Que perdió la cumplicesa de... Venga, pero no va de la... Así no, vale. Hay que decirlo bien, ¿eh? Venga, que todavía queda, todavía queda. Oye, tenéis prisa. Ah, vale, porque todavía queda puerto, ¿eh? Hasta las ocho. Hasta las ocho por lo menos. El palo. ¿Y esto qué es? Fuego. 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 El fuego. El fuego. Que levante la mano quien diga que es fuego. 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 Que levante... Que levante la mano quien diga que es una peluca de pelo. Ah, mira, tú también, ¿eh? Vale, vale. El fuego. El fuego. Que quemó el palo, ¿verdad? Este es... Mira, una rama. Una rama quemada. Es el fuego. Venga. Rápido, rápido. Concentración. Tomamos aire. No hay que gritar. Pero hay que decirlo todos, ¿eh? Y rápido. Venga, preparadas y preparados. El fuego que quemó al... Que pegó al... Que mordió al... Que atrapó al... Que robó el... Que emboscó el... Que la princesa de... Muy bien. Oye, aquí genial, por este lado, ¿eh? Súper concentrada. Y aquí delante, ¿qué os pasa? Venga. Que no os escucho, no os escucho. ¿Y esto qué es? Agua. 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 Una... Dale agua a estas niñas que tienen sed. ¿Ah, no? Que es agua. Ah, que... Ay, perdón, perdón. Vale, vale, vale. Agua. Este es... El agua. Preparadas y preparados, que vamos muy rápido. Una... Dos... Y tres. El agua que apagó el... Que pegó al... Que pegó al... Que mordió al... Que atrapó al lado... Que robó el... Que envolvía el... De la princesa de... Me habéis dejado solo. Me habéis dejado solo. Vale, más lento. Venga, un poquito... Un poquito más lento. Muy lento. Muy lento. No, hombre, no, que si no se hace aburrido. Venga, nos sentamos. El agua que apagó el... Que quemó al... Que pegó al... Que mordió al... Que atrapó al... Que robó el... Que envolvía el... De la princesa de... Así de lento. Sí, más lento. Más lento todavía no vamos a acabar nunca. ¿Y esto qué es? Un cerro. Una cámara. Cuidado, cuidado, que lo que parece... No es. Un coche. Una cámara. Una eliteta. Una lavadora. Una lavadora. Una lavadora. Cubo. Un cubo. ¿Hay qué? Una caca. Dice por aquí. ¿Esto qué es? Un pájaro. Un pájaro. Un pájaro. Una casa. Una casa o una caja. Caja. Eso es muy genérico. Algo... A ver más... Un... ¿Un qué? Un barco. Un... Un delfín. Esta es... Esta es la cabra. Una cabra. La cabra que bebió el... Que apagó el... Que quemó... A ver, sin verlo. A ver si yo lo sabré. La cabra que bebió el... Que apagó el... Que quemó al... Que pegó al... Que mordió al... El gato que atrapó a la... La burraca que robó el... El pañuelo... Trapo, vale, pero... Pega mejor pañuelo. El pañuelo que envolvía el... De la princesa de... Muy bien, vos lo sabéis. La cabra. ¿A que sí? Pues espérate que todavía queda. Queda, queda. Queda, queda. A ver, a ver. ¿Y esto qué es? No. Cuidado, cuidado, que lo que parece... No es. Venimos de la cabra. A ver qué puede ser. Cuerno. Cuerno. La cabra. La cabra. Una cabra. La cabra ya es así. Un toro. Un toro. Un garfio. La tola. Los cuernos. El caballo. Una batidora. Una batidora. Baja. Baja para comer. Un poquito dura. Un destornillador. Un destornillador. Que bebió él. Un palo. Que apagó él. Un perro. Que quemó al... Un palo. Que pegó al... Un perro. Que pasa por aquí. No se escuchó. Un palo. El palo que pegó al... Un perro. Un perro. Al perro. Que mordió al... Un palo. Que atrapó a la... Un perro. Que robó él. Un perro. El que envolvía a él. Un perro. De la princesa de... Trujillo. Venga. ¿Ya estáis cansados? Sí. Espérate que queda afuento. No. ¿Y esto qué es? No. Os prometo que este ya es el último. ¿Cuál es el último? Un cuadro. Un cuadro. Un cuadro, dice. Un hombre. Tenemos una cabra y un cabrito. ¿Quién puede ser? ¿Eh? El macho. ¿Eh? En una granja. ¿Quién cuida de la granja? ¿Dónde hay cabra? ¿Hay cabrito? El pastor. ¿Quién va? El pastor. El pastor del cabrín. Que parió la cap. Que bebió el a. Que apagó el fue. Que quemó al pa. Que pegó al pe. Que mordió al ga. Que atrapó a la urrá. Que robó el pañuel. Que envolvía el aní. De la princesa de Trujillo. No. El pastor que encontró el anillo. Y se lo devolvió. ¿Sabéis a quién? A la princesa de Trujillo. A la princesa de Trujillo. Y la princesa de Trujillo. Muy contenta y muy feliz. Se acercó al pastor y. Le dio un besito. Por haberle encontrado su anillo. Y no os puedo contar nada más. No sé qué pasó entre el pastor y la princesa. Porque el cuento aquí se acaba y llega a su final. Colorín colorado. Esta historia se ha acabado. Muchas gracias. Bien. ¿Otra vez mismo? Mira. Os voy a contar uno que todavía no he contado. ¿Habéis una vez un? Sí. Que tenía tres. Sí. Nos metió en tres. Sí. Y la estapó con un. Sí. Sí. ¿Queréis que los vete otra vez? No. No, hombre, no. Que ya no vamos a ir. Que no, que ya nos vamos. Que ya nos vamos. A ver, amigos. Mirad. Estamos en la feria del libro. Y aquí no puedo dejar sentaros. Que ya nos despedimos. Este libro maravilloso para despedir el día de hoy. Es invitaros a que vengáis mañana. Que mañana viene Juan Villén a contar cuentos. Y después Diego y José Lito que van a dar un paseo. Dando, contando cuentos. Y diciendo cuentos, cuentas. Primero. En fin, vienen muchos cuentos. Pero antes de marcharnos, chicos, chicas. Quiero que estéis atentos y atentas en la feria del libro. No vaya a ser que encontréis. Mirad. ¿Qué le ha pasado a este libro? No. 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 ¿Qué le han mordido? Es que por ahí atrás suelto. Un niño come libros. El increíble niño come libros. Anda por las ferias del libro comiendo libros. Es que descubrió que si se comían los libros, cuando llegaba al cole y la maestra preguntaba, él decía, yo lo sé, yo lo sé. Todo lo que se comía en los libros lo sabía. Ahora, fijaros, qué inteligente y qué sabio se hizo. Pero un día, un día increíble que un niño come libros, se sintió mal. Le dolió la tripa. Y le entraron ganas de... Vomitar. Qué malito se puso. Su mamá lo llevó al médico. El médico le miró los ojos. Le miró la oreja. Le dijo, di a... Y él, como había comido muchos libros, dijo, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, U, T, U, V, W, I, Y, Z. Hombre, no, hombre, no, dijo. Con la A hubiera sido suficiente. Chicos, tú no puedes comer más libros. En lugar de comértelos, ¿sabes lo que tienes que hacer con los libros? Léerlos. Y poquito a poco, el increíble niño come libros, empezó a leer los libros. Y se dio cuenta que igual que cuando se los comía, cuando los leía, todo, todo, todo lo que leía, lo sabía. Y en clase, cuando preguntaba, era el primero en levantar la mano. Así fue como el increíble niño come libros, dejó de comer libros para leérselos. Pero de vez en cuando. De vez en cuando. Coge algún libro que otro. Y no lo puede remediar. Y en alguna esquinita. ¡Nya! Le pega un mordisco. Chicos, chicas, si los no tan chicos ni tan chicas. Si vais por la feria del libro, a echarle el ojo a los libros que hay. A compraros uno de un regalito, que para eso estamos en la feria. O si vais a la biblioteca, a llevaros un libro prestado con vuestro carnet. Echarle un vistazo a las esquinitas de los libros. Y si veis que a alguno le falta un trozo, es que allí ha estado el niño come libros. Tened cuidado. Y colorín colorado, estos cuentos se han acabado. ¡Muchas gracias! Amigos, amigas, antes de conmarchéis. Antes de conmarchéis. Ahora las enseño. Pero antes de conmarchéis. Mirad. Hoy ha empezado. Hoy es el día de cuentos esta tarde. Mañana, a la misma hora, a las 7, Juan Villén. El viernes, Diego y José Dito darán un paseo contando cuentos. El sábado por la mañana y el domingo, más cuentos y más cuentos. Y por supuesto, libros. Y sobre todo, gracias al ayuntamiento y a la biblioteca que lo hace posible. ¡Un fuerte aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós!